Hola niños, hoy continuaremos hablando sobre la suma y resta de fracciones. Recuerda que para sumar y restar fracciones con denominadores iguales, este se debe de mantener igual, mientras que se suman o restan los numeradores. Martín compró una pizza y le dio un cuarto a su hermana y él se comió dos cuartos. ¿Qué cantidad consumieron en total? Si le dio un cuarto a su hermana más dos cuartos que consumió él, tendremos un total de... Vamos a sumar los numeradores y mantenemos el denominador. Entonces, un cuarto más dos cuartos es igual a tres cuartos de pizza. Alejandra tiene un octavo de pastel y su mamá tiene tres octavos. ¿Qué cantidad tienen en total? Un octavo más tres octavos de pastel que tiene su mamá es igual a... Sumamos los numeradores y mantenemos el denominador. Un octavo más tres octavos es igual a cuatro octavos. Javier y Jorge corren en una carrera. Javier lleva seis cuartos y Jorge tres cuartos del total. ¿Cuánto le falta a Jorge para alcanzar a Javier? Veamos, debemos de realizar una resta. Seis cuartos que lleva Javier menos tres cuartos que apenas ha recorrido Jorge es igual a... Recuerda, debemos restar los numeradores y mantener el denominador. Y seis cuartos menos tres cuartos es igual a tres cuartos. Sandy tenía siete medios de sandía y se comió tres medios. ¿Qué cantidad le quedó? Si tenía siete medios menos tres medios que ya se comió, tendremos un total de... De nuevo te recuerdo que debemos de restar los numeradores y mantener el denominador. Entonces, siete medios menos tres medios es igual a cuatro medios. Para finalizar, recuerda, haz siempre el trabajo que te corresponde y un poco más. Cuando haces lo que te corresponde, la gente confía en ti. Además, cuando haces un poco más de lo que te corresponde, muchas oportunidades para tu éxito te llegarán. Haz siempre tu trabajo y un poco más.